El Camaño creo que es uno de los mejores restaurantes de toda Barcelona y aquí estamos con Orge, que es que trabajas en El Camaño, ¿no? El Camaño también. Y hace un saludo a tu papá y Chicha. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Papá. Chicha. Muchas gracias. El Camaño es todo. Hasta luego. Saludos. Gracias. También. ¡Horqui! 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 ¡Chao! ¡Chao!